Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te demarcharas Ojalá pudiese pedirte que ganas Por favor no crezcas más Siempre será Como si de arriba me dieron demasiado Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar? Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poder alcanzar Black is fire gun We need someone to lean on Black is fire gun All we need is somebody to lean on Waste, 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 Waste ¡Suscríbete!